846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. Comienza el radar de los barrios con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle. El barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle. La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio, el radar de los barrios. Un saludo para siempre nuestros apreciados seguidores en los chat, en los grupos y en las redes sociales. También, por supuesto, hoy comenzamos nuevamente. Retornamos a este espacio siendo jueves 13 de enero del 2022. Comenzamos un nuevo año con grandes expectativas. Por supuesto que con la disposición, con la visión y, por supuesto, también con la entrega de apostar a un año lleno de muchas, muchas oportunidades para todos y cada uno de ustedes. Que desde luego prevalezca la salud ante todas estas amenazas de estos virus y de tantas realidades que vivimos los venezolanos y también en el mundo. Pero además, también apostando a que sea un año de reencuentro en familia, a que sea un año de oportunidades y de progreso para el pueblo venezolano, para todos los ciudadanos que se encuentran dentro y fuera del país. Así, con esta expectativa, con este deseo, con el propósito también y el compromiso de continuar al lado de todos y cada uno de ustedes en esas comunidades a través de las diversas agendas de luchas y exigencias sociales. Que justamente, además, debe ser una prioridad por parte de quienes tienen responsabilidad ante las instituciones públicas de atender y, por supuesto, que ustedes tienen el deber de seguir denunciando y el compromiso de seguir apostando a que en todas y cada una de esas comunidades puedan existir las respuestas deseadas. Y así, de esa manera, creemos que este año va a ser un año de bastante trabajo y de mucha entrega. Para todos, muy buenos días. Hoy nos acompaña Ismael Mata, dirigente social, licenciado en comunicación social. Y hemos hablado, por cierto, de ese gran compromiso social, de ese gran compromiso con las comunidades, de esa exigencia de los ciudadanos en las diversas comunidades. Pues, acá en la parroquia del paraíso, de donde, de algún modo, hemos visto siempre a Ismael hacer un trabajo consecuente, permanente, al lado de los ciudadanos, en las comunidades de esta importante parroquia que tiene sectores populares, que tiene sectores urbanos, que tiene importantes instituciones. Entonces, esta parroquia que, además, no por ser joven o la más joven de Caracas, tal vez, se pretenda olvidar o echar de un lado. Y es así como hemos visto a Ismael, junto a un equipo que le acompaña, de aguerridas mujeres y hombres, en esta tarea, en esta lucha de exigir, de denunciar, de apostar también a que las respuestas lleguen a todas y cada una de los espacios de esta comunidad. Pues, Ismael, para nosotros, como siempre, que además te hemos acompañado en muchísimas actividades, es un gran placer tenerte con nosotros, comenzando el primer programa del año, en cuanto al día jueves, hoy, que me corresponde conducir. Y, pues, queríamos seguir, como dije al principio en la introducción del programa, comprometidos con la lucha que ustedes, como ciudadanos y, además, como dirigentes, emprenden en las comunidades. Y, pues, esta ventana, este espacio, el Real de los Barrios, que es un espacio, precisamente, el cual dedica el mayor de sus esfuerzos a atender todas estas denuncias sociales, todas estas exigencias de los ciudadanos, está ratificando en el día de hoy el compromiso con ustedes. Pues, nuevamente te reitero la bienvenida, Ismael, y, pues, estos micrófonos son tuyos. Adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jim, por la invitación. Y, bueno, un saludo a toda tu audiencia que nos escucha en este momento por los canales respectivos. Y, bueno, un saludo especial a todos mis vecinos de la Parroquia del Paraíso y, bueno, a todos los vecinos del Municipio Libertador de las 22 Parroquias de Caracas. Y, bueno, como tú lo señalabas y como es público y notorio el tema que nos aqueja en este momento y la gran preocupación como servidor público ante todo. Y, bueno, el tema de los servicios básicos en el Municipio Libertador y en las 22 parroquias de Caracas. Y, bueno, que es sumamente preocupante todo lo que estamos viviendo en plena pandemia, no garantizar ese derecho básico de los servicios. Y, bueno, obedece y es que no se ha entendido el tema de la gestión, el tema de gestión municipal que ha sido muy deficiente a lo largo de los años. Y más allá del tema político, es entender al ciudadano, al ciudadano de a pie, al ciudadano que necesita salir día a día, padres de familia, madres, hijos, que necesitan salir a sus labores y que, bueno, que tienen ese impedimento de los servicios públicos que son bastante deficientes y que se ven en la necesidad muchas personas en hasta perder un día de trabajo precisamente porque tienen que hacer sus quehaceres del hogar. Y, bueno, nos encontramos en este dilema ya con una nueva gestión municipal. Ya la pasada finalizó, como todos lo sabemos. Pero, bueno, hay un balance que es y que hay que hacerle un reconocimiento a las denuncias de los distintos líderes comunitarios en cada una de las comunidades, en las 22 parroquias de Caracas, y que han hecho esa contraloría social. Ante la ausencia de esa gestión municipal, han hecho una contraloría social, un tema de denuncia, pero también no se queda en el tema de denuncia, también es el tema de las propuestas. De las propuestas, nuestros vecinos en la parroquia del Paraíso puntualmente han hecho una labor titánica en el tema de la creatividad, de la creatividad con el trabajo de los 18 sólidos, el reciclaje, las jornadas de reciclaje que se han hecho, que he podido acompañar puntualmente en algunas. Pero sí es ese reconocimiento a los vecinos y al emprendimiento que pueden de la preocupación. Pero eso va más allá. El tema, por ejemplo, de la basura. El tema de la basura de las 22 parroquias de Caracas, que es un tema que preocupa. Un tema que preocupa porque hemos visto que se han hecho una serie de inversiones con el Supra Caracas y que no han resultado, es la realidad, no han resultado y que siguen insistiendo en el mismo esquema y no pasan a otro esquema de propuestas, de soluciones. Tenemos hoy en día en las parroquias la ausencia de contenedores de basura, pero también es el tema del trabajo que hay que hacer del barrido mecánico, que hay que hacer en cada una de esas parroquias y que hoy tenemos la ausencia. Muchos trabajadores denunciaban, más de 4.000 trabajadores que laboran en Supra Caracas han denunciado que no cuentan con los aparatos, con los materiales para poder laborar dignamente. Esos también son venezolanos. Son venezolanos que todos los días se levantan temprano a barrer las calles, a limpiar las calles y sin embargo no cuentan con los insumos básicos para poder hacer esa labor. Pues, Emael, sin duda que, imagínate, si los mismos trabajadores de esta institución que tienen la tarea y el deber de atender esta responsabilidad, alegan la carencia de instrumento, pues en qué mano estamos, en qué situación nos encontramos en este momento tan difícil. Fíjate, es importante cuando abordamos además este tema del aseo urbano, el tema de los contenedores que bien lo tocaste y que sin duda no es un caso específico ahora que está sucediendo acá en la parroquia, Emael, también está sucediendo en otras parroquias caraqueñas. Por ejemplo, en la parroquia catedral, donde habían colocado varios contenedores, pues desaparecieron también de un plumazo, ya no se ven. Y bueno, se vuelven a ver entonces la acumulación de basura y, por supuesto, esto trae una serie de riesgos, ¿no?, para los ciudadanos, para los habitantes de las diversas comunidades. Es importante, pues, ver, Emael, cómo el año pasado, reciente pasado, vimos una serie de descuidos con el tema de los servicios públicos en el municipio de Libertador. Pero las denuncias de los ciudadanos y el trabajo, el compromiso y también la misma respuesta que generaban, incluso los mismos ciudadanos, no dejó de verse, siempre estuvo presente. Pero también entendemos que el municipio de Libertador para ese momento tenía una alcaldesa al frente que en casi toda su gestión fue una ausencia la que de algún modo se impuso porque no había respuesta, no había presencia, no había gestión y no había responsabilidad con los ciudadanos. Ustedes lograron en la parroquia el paraíso, luego de tantas denuncias organizadas como la que llevaron a cabo, recuerdo muchísimas, entre ellos temas de basura, los huecos que abordan a la parroquia y pues también el tema sin duda eléctrico fue otro que los afectó muchísimo. ¿Lograron respuesta el año pasado de algunas de estas instituciones públicas? Sí, sí, en el tema eléctrico, bueno, como bien sabemos, vivimos un apagón el año pasado que afectó no nada más a la región capital, sino bueno, a 18 estados más de Venezuela, pero bueno, como tú lo decías en los espacios que bien agradecemos a RCR, Encuentro 24, denunciamos el tema del suministro de carga, el tema de los apagones de los cortes no programados y que afectan, y han afectado el tema en la parroquia el paraíso y a lo largo de las 22 parroquias de Caracas, o sea, ¿quién responde? Hoy decimos a los vecinos que se les dañaron sus electrodomésticos, ¿quiénes responden ante el tema de los cortes programados y que los vecinos compran con tanto sacrificio sus aparatos eléctricos y se les dañan? No hay respuesta a ese tema de los apagones y que sin embargo a nosotros nos preocupa el tema del sistema CURY, por así decirlo, y que a cada rato estén diciendo que es un sabotaje, que es un tema cuando sabemos que eso está militarizado durante muchos años y que deben asumir la responsabilidad, más allá de los políticos, más allá de los señalamientos, hay que deberse al ciudadano, no a un tema de monopolio del poder, sino un tema de contraloría y que los vecinos de las 22 parroquias de Caracas, tú abres las redes sociales, tú abres cualquier red social de Venezuela y ves a los vecinos haciendo contraloría social precisamente ante la ausencia de esa gestión municipal y no nada más el tema del servicio eléctrico, también está el tema del transporte, del metro de Caracas, que está próximo a cumplir 39 años y que vemos con bastante preocupación como es el deterioro franco. Ayer hubo un descarreglamiento en la estación Caricuado, donde pudo haber ocurrido unas desgracias y se pudo haber evitado. Aquí tenemos, vamos a decir, una mezcla, por así decirlo, de vagones que han traído nuevos y los vagones anteriores que tienen más de 30 años de funcionamiento. Hubo una inversión que no sabemos en qué fue a parar, el tema del metro de Caracas de más de 150 millones de euros en el 2008, en esa administración y que era precisamente para fortalecer el servicio del metro de Caracas y que hoy vemos cómo están. Emitieron, según fuentes oficiales, 43 trenes, colocaron nuevos en la vía férrea y hoy preguntamos por qué aún están funcionando los mismos trenes de hace 30 años. Esa es una responsabilidad del Estado venezolano, más allá del tema, como lo decía y lo puntualizo, del tema político, es un tema de humanidad, donde se transporta más de un millón de personas diario y que tenemos la migración de operadores, de operadores modelos que hoy están trabajando en otros países como Canadá, como Chile, como Francia y que hoy ese capital humano, ante la falta de oportunidades, porque es verdad, ante la falta del bajo salario que puedan ganar, se ven obligados a migrar y eso ha bajado mucho la calidad del servicio de trenes que esperemos que con esta nueva inversión que el año pasado anunciaron de 15 millones de euros pueda recuperarse. Han hablado que van a parar unos días, unas semanas el metro de Caracas para mejorar el servicio. Ojalá esperemos y apostamos a que esto se pueda cristalizar y más en una pandemia y más con el tema del alto costo del pasaje como tal en las camionetas, en los autobuses y que el metro se vendió en el año 1983 cuando fue fundado en la presidencia de Luis Herrera Camping, fue vendido como la gran solución para la capital y bueno, hoy vemos con preocupación el franco deterioro que ha sufrido. Ahora, esa gran solución para Caracas cuando el metro se fundó, cuando el metro se estableció, se inauguró en esta ciudad, existió de alguna manera, Ismael, porque vimos cómo había respuesta, cómo veíamos un sistema moderno subterráneo en nuestra ciudad capital que permitía en tiempo récord trasladar al ciudadano de un lugar a otro, entendiendo que distancias un poco largas, como por ejemplo de Propatria a Petare, en pocos minutos ese traslado era posible. En ese momento se cumplió y por cierto, tal vez más, muchísimos fueron los años en que los ciudadanos pudieron disfrutar y que también los ciudadanos respetaban este servicio y lo valoraban porque había un respeto también por este sistema, había colaboración de parte de los ciudadanos por, por ejemplo, no ensuciar, no deteriorar los espacios de este importante servicio subterráneo, pero también el ciudadano estaba dispuesto a pagar su boleto para trasladarse, ¿no? Ahora todo esto ha cambiado mucho porque vemos, por ejemplo, que a veces los torniquetes funcionan y a veces no, que promueven la venta de una tarjeta magnética para recargarlas y trasladarse, pero que muchas veces tampoco eso sucede con la frecuencia que debería ser. Y como contraparte, por supuesto, el ciudadano también exige que se reparen esas escaleras mecánicas, que se aperturen otras vías como en efecto quedaron programadas en proyectos que elaboraron en su oportuno momento quienes estaban, si se quiere, preparados para ello, ingenieros calificados, hombres y mujeres de muchísima capacidad, pues quedaron pendientes algunas vías, ¿no? Ahora, no por no pasar este servicio subterráneo precisamente por el paraíso, no quiere decir que no afecte a los ciudadanos de esta parroquia, porque ciertamente el traslado es para todos los caraqueños y para todos los ciudadanos de la ciudad capital y de otras ciudades de Caracas y de Miranda. Fíjate, Ismael, ese tema nos correspondió con, o es lo que estamos viviendo con el servicio metro subterráneo, pero con el servicio de transporte normal, las camionetas, además, se vivió también algo terrible el año pasado y con el tema de la escasez de la gasolina, pues, no ha cambiado mucho en este momento, pero incluso el costo de este pasaje, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Se ha afectado también a estos ciudadanos? Sí, no, por supuesto, era lo que hablábamos al principio de nuestra intervención en el tema del servicio de transporte del metro de Caracas, precisamente la gente se ha obligado, y en este caso los vecinos de la parroquia del paraíso, así como el oeste de la capital, que siempre trabajan distante a la zona este de Caracas en cuanto al traslado, el costo del pasaje que muchos pagan, su salario, se le va su salario, nada más en el tema del transporte público, y hoy vemos la ausencia del Estado venezolano en cuanto a numerosos subsidios que antes estaban hasta para generar la flota de transporte, el mejoramiento, como era el Instituto Fontour, donde tenían los transportistas, ese acceso a diversos créditos, primero para mejorar el tema del transporte, para adquirir nuevas unidades, y precisamente eso era un enlace y una articulación precisamente para que los usuarios se vieran beneficiarios, pero también el transportista, porque el transportista sufre mucho también con el tema de los cambios de caucho, de repuesto, eso lo entendemos perfectamente, pero no ha habido un Estado que garantice precisamente esa intermediación y ese beneficio, y eso encarece precisamente el tema del pasaje. Uno lo ve netamente con el tema del usuario, pero también hay que ponerse en los zapatos de los transportistas que son padres de familia, y que precisamente ante la ausencia de eso, bueno, lamentablemente han tenido que acudir al alzar el pasaje, entonces hay que verlo desde el punto de vista, porque ha habido verdaderamente la ausencia de un Estado que garantice y que vele y que sea el tutor de estos transportistas para la mejora de sus unidades, para que también puedan surgir, porque ellos también son venezolanos, y bueno, trabajan día a día precisamente para tener su sustento y para tener una mejor calidad de vida. Ok, bueno, fíjate, esa era una denuncia constante, por cierto, Ismael, el año pasado, el tema del transporte, sobre todo me refería a esta vía del paraíso, porque incluso a mí me correspondía, en el traslado, uno agarra su camioneta en el centro de la ciudad para trasladarse hasta acá, y era un gran problema, ¿no? Sin embargo, fíjate, nos disiplaste buena parte de esa duda. Pero también ustedes acá han padecido con frecuencia el tema del servicio del agua potable. Este tema, que por cierto fue, si se quiere, una de las denuncias más consecuentes que se sostuvo por parte de esa Contraloría Social que ustedes llevan a cabo, ¿o tu respuesta ha mejorado o cómo nos encontramos en este momento ante esa situación? No, en este momento sigue en la misma falla. Aquí, bueno, en Caracas, como lo han denunciado diversos dirigentes de la parroquia del paraíso y a lo largo de la capital, así como numerosos expertos en el tema de la materia del agua, bien sabemos que el suministro del agua eficientemente llega, podría llegar por dos vías, el bombeo cuando el agua sube hacia la ciudad o por gravedad que no requiere electricidad. Pero esto funciona más que todo para contingencias, como fallas eléctricas y terremotos, es decir, sería uno de ese tema, pero bueno, hoy sabemos cómo está el sistema de los TUI 1, TUI 2, TUI 3, y que bueno, que nunca se culminó el TUI 4, y que bueno, los vecinos sufren esas calamidades. Sin embargo, bueno, en el tema, cuando hubo la coyuntura electoral, se hicieron propuestas muy importantes con el tema de los pozos de agua, que si bien es cierto, no es la solución final a este tema, pero sí sería una manera mucho más importante para subsanar el tema del agua. Pero bueno, vemos en los vecinos, en Uberosa, en el tema, por ejemplo, en las organizaciones que se han visto a la tarea de exigir ellos mismos y colocar pozos de agua en su residencia precisamente para que pueda llegarle este líquido para poder cumplir con sus necesidades. Pero sin embargo, esto tiene que ser tomado en el tema municipal. Hoy le hacemos el llamado a esos contralores que se encargan de la memoria y cuenta del alcalde, los concejales, para que ellos puedan para que ellos puedan hacer esa contraloría social más allá del tema político, sino como convocación y que sea en pro del servicio de los ciudadanos, pero que sí se asuma, que se asuma el tema de los pozos de agua como proyecto municipal para todas las comunidades y se pueda subsanar ante la ausencia que sabemos de este vital líquido y que los organismos del Estado no han sido capaces. Vamos a conversar un poco más sobre ese tema de los pozos de agua y, bueno, la expectativa que puedan tener los ciudadanos al respecto, pero luego de volver de nuestra primera pausa comercial, amigo Ismael. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Discaz y Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Discaz y Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu fe. www.discazio-honda.com www.discazio-honda.com.vb Discaz y Motors, tu concesionario Honda en dos palabras. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica. Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Diario Diagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto originario. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Diario Diagnóstico te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pino tu cita en el 0212 9455788 Diario Diagnóstico. Decisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM Porque lo bueno une. La red de Ciudadanos y su comunidad es El Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Si nos acompaña Ismael Mata, dirigente social de esta importante parroquia capitalina como es la parroquia El Paraíso. Y si, un inventario de realidades que viven todas las comunidades caraqueñas, todas las comunidades del país y en este caso conversamos con Ismael sobre esta realidad en la parroquia El Paraíso. Pero además, aplaudiendo siempre el trabajo que ellos realizan un importante equipo de ciudadanos organizados en esta parroquia y que debemos decir o destacar que ese trabajo de ellos no es solo la denuncia porque son ciudadanos que también plantean soluciones y que por supuesto siempre están activados con respecto a todas esas realidades que vive la parroquia pero el tema es cuando los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales no quieren escuchar la voz de los ciudadanos y por supuesto las debidas soluciones a las problemáticas que se viven en las comunidades porque ¿quién mejor que los ciudadanos pueden dar respuesta o soluciones o las posibles soluciones a las respuestas que existen en sus comunidades? Y hablamos con Ismael antes de irnos al corte sobre esa expectativa que hay con el tema de los pozos de agua porque si se quiere hemos visto que en algunos lugares de Caracas se ha puesto de moda esa promesa electoral ahora en campaña la última por cierto vimos que se conversó un poco sobre esto Ismael y bueno y no se escapó acá en el municipio del Libertador esa intención de ofrecer esa propuesta pero la vamos a hablar luego de atender a Griselda que la tenemos en línea y vamos a conversar con ella un poco sobre el tema también que tiene que ver con el reintegro y reinicio a las aulas clase escolar y por supuesto las justas exigencias que siempre tiene este importante sector muy buenos días Griselda bueno recordemos Griselda presidenta de Fordisi y además quien viene haciendo junto a un grupo de educadores nacionales del país una gran lucha buenos días Griselda nos escuchas muy buenos días Jim muy agradecida amigo por la oportunidad nuevamente bueno desearles felicidades Jim gracias a este trabajo pues que me vamos a hacer no es fácil lo que estamos viviendo hoy los docentes del país y la verdad es que estamos aquí porque creemos que es importante bueno que la denuncia ocurre con el sector de educación bueno queremos saludar a toda la gente que siempre está allí pues llevando la voz de la comunidad denunciada que ocurre en los brevios y bueno Jim aquí estamos aquí estamos hoy de pie para visibilizar lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en el sector de educación que a pesar de que hemos denunciado muchísimas y reiteradas oportunidades lo que está ocurriendo con los maestros en Venezuela pues hasta el sol de hoy no hay que realmente me permita al docente poder volver a la jaula que le permita a los jóvenes poder incorporarse nuevamente en el sistema educativo y que realmente se tenga una educación de calidad para todos nuestros jóvenes que bueno Gricelda bueno Gricelda fíjate en efecto bueno estamos próximo al día del educador el 15 de enero se celebra el día del educador y ante esta realidad ante este momento que se acerca pues los educadores han tenido una agenda constante de trabajo de exigencia y de petitorios ante el ministerio de educación ante las autoridades de esta institución para que se cumpla con estos justos reclamos que ustedes habían venido haciendo cuéntanos un poco hasta el momento tuvieron alguna respuesta en el cierre del año pasado y ahora al comenzar este importante año 2022 bueno Gricelda el día el día el día del educador por supuesto no tenemos nada que celebrar o sea un año más donde el docente está totalmente desasistido donde se viola el derecho a la vida del docente del formador del generador de conciencia de los ciudadanos o sea nosotros este sábado lastimosamente pasamos un año más de calamidad un año más donde la población un año más donde lamentablemente pues los docentes no tienen gym hoy como vestirse como comprarse sus alimentos como educar a sus hijos es por esto gym que nosotros hemos planificado un plantón que se va a realizar el día de mañana en el ministerio de educación a las 9 de la mañana en la esquina de sala un plantón porque nosotros creemos que definitivamente no se puede firmar un nuevo contrato sin que antes se haya reconocido la deuda de nuestra computación colectiva que se venció en el año 2020 y un contrato que fue violado desde el mes de agosto del año 2018 y que nosotros de cierto modo hemos impulsado a que se firme un contrato ¿verdad? que se firme un contrato pero un contrato que se cumpla pero que se cumpla además con la deuda de la negociación colectiva que está vencida y que fue un contrato que se vulneró prácticamente el 90% de sus cláusulas económicas y sociales el 100% de sus cláusulas económicas y sociales además bueno nosotros vamos a exigir que se hace la retaliación para el gremio para el sector de educación tenemos que decir que hoy tenemos a un profesor preso en Venezuela el profesor Rodolfranco que ya cumplió un año el 26 de diciembre del año pasado y que bueno hasta el sol de hoy nos le han dado la libertad a este compañero que es secretario general del colegio de profesores venezolars seccional Carupano Parria y además bueno nada allí o sea nos hemos llamado a la población a los padres madres representantes para que también se aburquen a resolver la situación que tienen los jóvenes en Venezuela donde Nicolás Maduro le viola porque es Nicolás Maduro y es ese ente que no se sienta para resolver realmente el conflicto que existe en el gremio y unas federaciones que hacen caso omiso a las exigencias que nosotros hemos venido a hacer porque no es justo que los presidentes de estas federaciones que deberían representar lo que es al gremio ya no hablen bien de la deuda de los maestros ya no hablen de HCM ya no hablen de un seguro funerario que fue lo que se denuncia que los docentes tengan paz aunque sea como muera aquí el docente en día no tiene paz y cuando no es tan poco porque entonces se muere un maestro y es titulado por todos los grupos de whatsapp por facebook un dólar para el maestro no sé qué es un dólar eso no puede ser o sea aquí han puesto a la educación por el piso el sistema educativo está totalmente destruido y bueno lo que quedan son los ciudadanos los jóvenes niños estos representantes estos docentes el personal administrativo y obrero que también están atravesando la peor de sus calamidades de la historia de su trabajo y que también pues quieren sumarse y movilizarse porque pues entienden la importancia que tiene esto para los maestros nosotros tenemos que decir bien que viene mañana además se va a asustar un equipo de la gente del INSE que es bueno que también que esté pertinente la unión de la fuerza de los trabajadores sin distinción de partidos porque aquí yo creo que la educación pasa por encima de muchas cosas y entre ellas pues entendernos independientemente de la ideología política que pueda tener cada docente la creencia que pueda tener cada docente yo creo que nos debe unir el hecho de rescatar este sistema educativo que hoy está totalmente destruido y en el piso que a Genicio Santaella bueno le damos este mensaje que escucha esto que estamos diciendo porque fíjate algo nosotros hemos tenido pequeños logros y en el fondo de ellos fue arreglado y bueno le echaron una pinturita y ahí está porque nosotros fuimos y denunciamos la discusión crítica de lo que es la planta física de esta gran institución donde se formaron muchísimos venezolanos hoy soy un empresario que bueno que hoy tienen una vida digna y que fueron formados en estos liceos públicos de Venezuela y gracias a esta denuncia que nosotros hicimos el 16 de septiembre del año 2020 perdón 2021 pues nosotros vimos como inmediatamente se enfocaron en resolver el tema de este liceo pero así queremos que lo hagan en todos los liceos que se abran en los baños que llegue el agua a las escuelas no es justo que en las escuelas no hay baños no hay lavamanos o sea como se vive una pandemia a trabajar el docente hoy en Venezuela no tiene como ir todos los días al escuela es que no se trata ni siquiera de una acción sindical se trata de que no tiene como un verse no tiene como pagar un pasaje o sea el docente no va porque no tiene como movilizarse para cancelar el pasaje porque no tiene viviente y bueno esto es lo que nosotros por supuesto el día de mañana vamos a exigir y vamos a plantear que se dé una bonificación de 600 dólares bueno que se abra la discusión o sea pero que se abra la discusión pero que se escuche la petición de la base de los maestros porque tengo que decir que el contrato que se va a firmar que nosotros hemos empezado que se firmó un nuevo contrato los docentes los desconocemos entonces se viola lo que está establecido en la ley orgánica del trabajo donde el trabajador tiene derecho a saber que se está firmando aquí porque los representantes de las federaciones no son los todos poderosos ni el ministerio de educación es el todo poderoso se supone que hay una ley y que ambos y que ambos los sectores deben sentarse de verdad tanto el patrono como las federaciones pero respetados por lo que está establecido en la ley orgánica del trabajo para que así los docentes puedan tener en realidad un salario que nos permita vivir entendiendo ese petitorio esas exigencias que tienen planteadas hacer o reinterar el día de mañana pues algún llamado que quieras hacerle finalmente a los gremios a los educadores para que estén atentos también ante este importante compromiso esta importante agenda de lucha que ustedes siguen emprendiendo y es una cuestión que nosotros ya no estamos dispuestos a seguir aceptando ok bueno Griselda Sánchez presidenta de Fordisi quien nos dice sobre el tema de las actividades que tienen prevista para seguir exigiendo su justo reclamo ante las autoridades del ministerio de educación y por supuesto se cumpla definitivamente con el petitorio que ellos han llevado a cabo ante esta institución y otras del estado el año pasado y el cual pues hasta ahora según lo que nos dice Griselda no se ha cumplido y pues van a continuar con la agenda de lucha como siempre pacífica y constitucional bueno y volvemos acá a los estudios con Ismael Mata Ismael bueno escuchamos a Griselda con el tema de los educadores porque ya también comienza el reinicio de clases hay una serie de exigencias de parte de los educadores y desde luego no pudimos abordar muchos otros temas porque el tiempo es corto pero tocará el momento para seguir hablando con Griselda al respecto teníamos pendiente ese tema de las expectativas de los ciudadanos con el tema de estos pozos de agua pero también habían otras cosas allí que querías plantear Ismael y por supuesto un poco para cerrar también el tema de la expectativa valga la redundancia también con con las nuevas autoridades en el municipio libertador Sí, sí precisamente el tema de los pozos de agua tiene que ser asumido por esta gestión municipal de forma responsable y también por los distintos concejales sin ningún tinte político sino asumir el acompañamiento de la ciudadanía ya la ciudadanía cumplió su rol de contraloría social ahora le toca a estos organismos y a estos agentes municipales poder realizar la serie de proyectos que lleven a una solución vamos a decir no final porque hace falta hacer unas grandes transformaciones y eso depende en general del estado venezolano del órgano central pero si las autoridades locales que están más cercanos al ciudadano puedan brindarle una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos y bueno las expectativas finales para todo la ciudadanía para el municipio libertador es precisamente que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos sin importar la ideología política sino que todos seamos vamos a decir ese granito de arena y todos podamos ser corresponsables de esta contraloría social pero también que tengamos un resultado eficiente precisamente para todo el colectivo Ismael algunas redes sociales que tengas bien dejar para los ciudadanos de esta comunidad o otros que también te escuchan y quieren incorporarse si las redes sociales twitter e instagram es ismaelamataer esa sería mi red social ismaelmata y bueno presto siempre a colaborar en conjunto con toda la ciudadanía porque todos somos líderes y todos somos importantes en esta reconstrucción del país agradecido Ismael por habernos acompañado en la mañana de hoy al igual con Griselda también el contacto que logramos hacer con ella y con ello nos despedimos quienes trabajamos para ustedes en la mañana de hoy en la gerencia general Jaime Netarek en la gerencia de producción Willy Sarkaya en la producción del programa Yerit Zadonis en los controles Gregorio González y bueno como siempre nuestro abrazo fraterno a todos y un feliz año para todos los ciudadanos de este país dentro y fuera de él esta es otra edición de Radar de los Barrios detectando problemas promoviendo soluciones y ahora continúe con Encuentro 24 hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llegue el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM RCR presentó El Radar de los Barrios una producción nacional independiente de María Llanes certificado número 21.846 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social RCR 750 AM porque lo bueno une en Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor RCR 750 AM porque lo bueno une el siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje salud sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres padres con atención la lesión y